Las palabras, es un honor contribuir con hermanos de sangre porque tenemos mestizaje entre nosotros y que vamos a trabajar sobre todo, el embajador es especialista en temas de seguridad, por lo tanto vamos a poder colaborar de manera muy estrecha como congreso con él para determinar líneas de trabajo importantes para ambos países y pues no, no habiendo más, ¿quién quiere hacer uso de la voz? Quisiera hacer la declaratoria formal de la instalación del grupo de amistad, procederemos a hacerla, siendo las 15.46 horas del día jueves 31 de octubre de 2019, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la creación de los grupos de amistad de la 64ta legislatura del día 26 de febrero de 2019, se declara formalmente instalado el grupo de amistad México-Sudáfrica, contando con la presencia como testigo de honor del excelentísimo señor Denis Tokozani Lomo, embajador de la República de Sudáfrica en México. Un fuerte aplauso por favor.